Está atrás, vino el chiquito que acabó jondeándose de cabeza para coger la plata. Ese también debería dar algo más. Pero esta chica, fuera de serie. A la final. Recuerdo ayer, Oscar, que comentaba. Tal vez Lucín aparece ahora, porque como ayer perdimos, para la desaparición. Lucín, ya debe estar llamando. Pero ya, como ganamos algo, Lucín está llamando. Como Lucín, al fin, que se come. Más respeto con el Liceo, más respeto con el Liceo. Bueno, pues qué bien, qué bien, caramba. La buena nueva de hoy, entonces. Vamos bien. San Paulino. Mire, ayer, el presidente de la República, en un acto, clausuró el año escolar. Un año escolar atípico. Que ciertamente aquí hemos ponderado cómo se salvó. No salvó, digamos, se hizo lo que se pudo hacer. Y se generaron las condiciones para mantener al estudiante, de alguna forma, conectado al aula, al proceso de aprendizaje, a través de lo que había. Que eran los medios de comunicación masivos, electrónicos, radio, televisión, porque los niveles, eso sí seguro llega a todas las partes del país. Y una televisión y un radio está en cada hogar. Lamentablemente no estamos a nivel de conectividad absoluta en el país y mucho menos acceso a dispositivos electrónicos. Fíjense que todavía la legislación que la educación hizo todavía está en lío para adoptar equipo electrónico. No había forma de adoptar equipo electrónico tan rápido a la población. Ni había plataforma para hacer un ejercicio eficiente de educación a distancia. En sentido general, se hizo lo que se pudo. Y a partir de eso, yo creo que todo el país ponderó positivamente ese esfuerzo. Porque se actuó con rapidez, con determinación. Se crearon contenidos importantes. Y se hizo la inversión que había que invertir, repito, para mantener esa conexión entre estudiantes y procesos de aprendizaje. Que no se pasara un año metido en su casa. Ahora bien, decir que fue un éxito, yo pienso que el éxito de un proceso se mide en la medida que, en el caso de aprendizaje, en la medida en que el estudiante haya obtenido conocimiento de los contenidos que se le pasaron. Y eso no fue... Ahí no se consiguió gran cosa. Pero el esfuerzo que se hizo en toda la precariedad del inicio... El esfuerzo se aplaude. Lo acabo de decir. Dediqué cinco minutos antes a aplaudir el esfuerzo y a señalar el contexto en que se dio para resaltarlo. Pero no puede ser un éxito un año escolar, como no lo fue en ninguna parte del mundo, un año escolar en el cual, si el estudiante se quedó con un 10% del contenido, fue mucho. Entonces, el éxito no se puede medir en cuanto al esfuerzo que hiciste. Porque entonces, en lo olímpico, tú puedes correr muchísimo, ¿verdad que sí? Y tal vez que llegaste de último, te fajaste como un campeonato que tú podías dar, no daba más de ahí. Pero el éxito fue si ganaste la carrera. Entonces, aquí hay una realidad. Eventualmente, el Ministerio de Educación tiene que plantearse una evaluación del año escolar a nivel de lo que el estudiante se le quedó, del contenido de ese curso del cual fue promovido. Y ver cuál es la necesidad entonces de reforzar contenidos que no fueron debidamente absorbidos en un proceso de aprendizaje tan atípico. Y eso quedará pendiente para saber si ciertamente se alcanzó un nivel de aprendizaje de un 10, de un 15, de un 20, de un 30, de un 40. Eso hay que evaluarlo. Pero pienso que no es adecuado calificar este año escolar que concluyó ayer como exitoso. Se reconoce el esfuerzo, pero éxito no es. Muy por el contrario. Un año atípico al cual todavía hay que seguirle trabajando. Y con el cual todavía hay que continuar llenando huecos. Y a partir de septiembre vamos ya, ayer lo confirmó el presidente, vamos a la presencialidad. Que bueno, y hay que integrar a esos contenidos del año próximo, ir llenando las lagunas que este año se quedaron. Que no fueron pocas. Que no fueron pocas. Se reconoce el esfuerzo. Fue grande, fue titánico. Fue a ejemplar incluso para otras zonas de la región que vieron lo que aquí se estaba haciendo. O sea, eso se reconoce, sin dudas. Pero si al final del camino, el éxito de un año escolar se mide por la capacidad que haya tenido ese estudiante de absorber contenidos. Ese estudiante de tercero de básica, por ejemplo, de saber lo que la currícula de ese año le tenía programado que aprendiera. Y eso pienso que dista mucho lo que se consiguió de los objetivos que deberían haber sido en un año normal. Entonces eso hay que seguirlo trabajando. No cantar éxito, sino ver qué vamos a hacer para ir llenando esos espacios, esos huecos que quedaron vacíos. Hemos agotado un año difícil. Perdóneme, Dani. Lo que difiero de Ocar en el sentido de que el optimismo que exhibe el ministro de Educación y el propio presidente está fundamentado en que el país pudo ensamblar una estructura para mantener, aunque sea mínimamente, el estudiante ligado al proceso. Y también iniciar un programa de capacitación tecnológica del maestro. Más, esos contenidos que se lograron ensamblar para proyectarlo en los medios de comunicación, eso queda. Esa experiencia queda, por ejemplo, las cátedras magistrales sobre los temas patrios, que se van a utilizar siempre. Eso está ahí. Y ya eso es ganancia. Por eso el optimismo del presidente y del ministro. Yo no creo que el optimismo de ellos venga de ahí, aunque sí concuerdo con usted, Freddy, que quizás una de las cosas más trascendentales que ocurrieron es la experiencia que queda. Y es como los padres se involucraron. Los padres y tutores se involucraron porque tenían que involucrarse con la metodología que se utilizó. Esa clase, a través de los medios de comunicación, a través de la Internet, el involucramiento de los padres, el hecho de que los padres tuvieran que compartir con los hijos experiencia, que los padres tuvieran que romper el analfabetismo digital o tecnológico, involucrándose ellos, aprendiendo la manera en que se impartía la docencia, qué canal de televisión o qué medio del Internet tenía el programa que le correspondía a su chico o a su niña, lo del tercer grado, lo del cuarto grado. Yo creo que la enseñanza que se adquirió a partir de esta realidad, eso hoy todavía es invaluable. Lo veremos a futuro. Y eso lo digo para los estudiantes y lo digo para los padres que se involucraron en el proceso de manera obligatoria. Lo del éxito, bueno, puede ser relativo, pero en una ocasión escuché decir al presidente que alguien me dijera al principio del año cuál era la forma de poder dar la clase. O sea, no había otra manera. El gobierno acudió a lo único que podía hacer y creo que salvamos el año. El año se salvó. Odio no es el año escolar que hubiésemos preferido, no es el nivel de aprovechamiento, sino dedicamos a establecer, por ejemplo, cuál es la cantidad de cosas que le queda a los estudiantes como aprendizaje. No lo podemos comparar este año que ha terminado con los años anteriores, en el proceso tradicional de siempre, en ese asunto de enseñanza, aprendizaje, de transmisión de conocimiento. Esto es diferente, es un método distinto. Incluso no hay nada que pueda sustituir la presencialidad, lo que significa para el estudiante ver al maestro, hablar con el maestro, que el maestro puede incluso hasta observar el nivel de higiene con que el niño se presenta a la escuela, la forma en que lleva el uniforme, las uñas, están limpias las uñas, de las manos, cómo se comporta el niño. Eso no hay duda, eso no lo cambia nadie. Y debo decir que no quiero ser pesimista con esto, pero no podemos cantar victoria absoluta por lo que decía ahorita cuando refería lo que ha ocurrido con el Distrito Nacional y la provincia de Alta Gracia. El presidente apuesta a la presencialidad, el ministro de Educación apuesta a la presencialidad. Todos debemos apostar a eso porque la presencialidad indica que habremos superado un tramo difícil de la pandemia. Ahora, nada quita, nada quita que tengamos que retroceder y quiera Dios que no, porque retroceder implica que la pandemia se recrudece y comienza a sentirse nuevamente con efectos de bactadores sobre la República Dominicana y eso no lo queremos, eso no lo quiere nadie. Por eso digo, no descartemos que tengamos que acudir a algún proceso alterno para combinar la presencialidad con el esquema de la televisión o de la radio o de la internet en el caso de que esto se complique. Quiera Dios y roguemos por eso que la República Dominicana no eche para atrás, sino que sigamos avanzando y eso va a depender mucho de que la gente entienda la obligación de vacunarse. Yo no sé a qué nivel ha quedado el resultado del año escolar, porque hay que establecer mecanismos de medición que no tengo a mano, no lo manejo, no sé, no hay ninguna investigación de una entidad especializada en el asunto como puede medirse los resultados, los estudiantes sin lugar a dudas que aprendieron cosas nuevas pero hay algún nivel de deficiencia en cuanto a que no tuvieron la presencialidad. Hay una dinámica en el proceso de aprendizaje en cuanto a compartir conocimientos bajo un mismo techo, en la manera presencial, los profesores que tuvieron que empeñarse mucho más y estarle dando seguimiento a los alumnos, llamando incluso por teléfono a quienes no sentían en la actividad educativa virtual, tuvieron que hacer mucho esfuerzo, las autoridades dando seguimiento a todas estas cosas, son muchos los componentes que tienen ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. La integración de los estudiantes, de los padres, de los tutores, los profesores, las coordinaciones que se hacían. Habrá que esperar una investigación o un inventario para poder decir cuál fue el resultado real. Uno entiende que el jefe del Estado no puede salir a decir, fracasamos porque tiene una gran responsabilidad, tiene que enviar un mensaje positivo, optimista. Hay ciertamente en todo esto, y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, lo manifiesta. Hay ciertamente un compromiso porque cuando se decidió hacerlo de la manera que se hizo, se calcularon supongo los riesgos y se supo que no iba a ser tan eficiente como la manera presencial, pero quedan algunas experiencias positivas, hay deficiencias que se conocerán, y está el reto de volver al aula como nos hemos planteado y se ha anunciado, la autoridad de educación ha anunciado en septiembre de manera presencial. No sé si se han preparado las aulas, las escuelas, cómo está la infraestructura, los profesores que están dispuestos a ir al aula, había la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, participando ayer en ese anuncio de cierre del año escolar. Hay quienes entienden que hay algunos tipos de problemas con la cuestión de la selección de profesores y los procesos que se han asumido, descartando algunos que han salido ya certificados de algunas entidades de formación de profesores que hay en República Dominicana. En fin, es una situación muy compleja que las autoridades deben de actuar con la responsabilidad que amerita y todo el que pueda aportar a que se inicie el próximo año escolar de manera lo más conveniente posible que se haga. Y esperemos a ver cuál será el resultado de esa investigación o evaluación profesional que habrá de realizarse al año escolar muy poco usual. Únicamente hemos tenido ese año en la historia, creo, de la educación en República Dominicana, de esa forma que lo hicimos. Pero, Xiomara, tu preocupación inicial, eso no es nada complicado, yo que fui maestro durante un tiempo. Pero este es el programa, el programa, el contenido, lo que se dio como docencia durante todo el año, que eso se conoce desde antes, es un programa que para cambiarlo incluso tiene que ir al Consejo de Educación. Y entonces es cuestión de aplicar el método tradicional. El famoso examen que se nos ha cambiado, la evaluación, bueno, vamos a ver qué fue lo que usted aprendió en física, en química, o sea, ¿a dónde llegamos? Es un test para ver qué tipo de, cuál fue el aprovechamiento del estudiante durante el año escolar. Que uno sabe que no es el de siempre, obvio que no es el de siempre. No es lo mismo enseñar presencial que enseñar por televisión. Es más complicado incluso porque la gente tenía, los estudiantes, la población estudiantil, tenía que acomodarse a un proceso que no manejaba, a un proceso al que no habíamos acudido en los últimos tiempos. Por ejemplo, la gente conocía aquí un programa de radio, por ejemplo, Radio Santa María, que educaba por radio, pero eso es un esquema que lo manejaba una parte, un porcentaje muy mínimo de la población que quería alfabetizarse y eso. Pero para el gran público, para los estudiantes que habían vivido un esquema ya muy conocido, el niño 6, ahora, desde más temprano, en el tiempo de nosotros, a 6, 7 años era que les permitía la inscripción, ahora con los cambios que hemos dado, el niño al año o al 2 años ya tiene una instrucción especial y lo van sometiendo a ese proceso de inducción para lo que viene después. Pero la verdad es que no habíamos vivido este proceso nunca y entonces es fácil de determinar que el nivel de aprovechamiento no es el mismo. El Ministerio de Educación, vi en una nota que enviaron por internet, colgó unas evaluaciones para que los estudiantes las hagan, para ver cómo les fue por su nivel, que la hagan en línea. Gracias. Gracias.